La princesa Que voy a cantar un arrullo bajo el lindel Y que incline un momento su cabeza Que voy a ponerle una corona de papel Para que esta noche tenga sueños de panela De caña de azúcar y de la dorada miel Porque lo que hace brillar de noche las estrellas Es la sonrisa de una princesa que duerme bien Que se acueste si no amo la princesa Que mañana es otro día más para vivir Y que duerma sabiendo que este pecho Mañana de nuevo intentará ser la rey Para que esta noche tenga sueños de panela De caña de azúcar y de la dorada miel Porque lo que hace brillar de noche las estrellas Es la sonrisa de una princesa que duerme bien Y que sueñe de nuevo la princesa Con mundos muy bellos que después me contarán Y mañana muy en la mañana Despierto soñaremos que se pueden realizar Para que esta noche tenga sueños de panela De caña de azúcar y de la dorada miel Porque lo que hace brillar de noche las estrellas Es la sonrisa de una princesa que duerme bien De caña de azúcar y de la dorada miel